con tres objetivos principales A. Inspeccionar la operatividad de las bases militares norteamericanas en Andalucía que han acentuado su importancia al haberse convertido en lugares fundamentales para el despliegue del escudo antimisiles, derrota y las operaciones del AFRICOM, el centro del ejército norteamericano y de la OTAN para la intervención en África, Morón de la Frontera Presionar para la firma por parte del Estado español sin referéndum ni apenas debate parlamentario del TTIP Tratado Transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos que recortará aún más los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales y anulará la ya escasa soberanía política de los pueblos y acentuará, si cabe, el dominio de las grandes corporaciones multinacionales sobre nuestras vidas Intervenir en la política interna del Estado español unas pesas que serán claves para la formación de nuevos gobiernos respaldándolos a partidos políticos más sumisos al dominio norteamericano y al mantenimiento del estatus económico y político propiciando un acuerdo entre ellos y dificultando las transformaciones necesarias que doten de mayores derechos democráticas a las personas tanto en el reconocimiento de derechos individuales como colectivos y medios ambientales una vez más Andalucía y el señuelo del turismo son utilizados como coartadas esta vez para maquillar la finalidad militar y políticamente reaccionaria del viaje del primer mandatorio norteamericano El derecho y el deseo de nuestro pueblo a decidir sobre su propio destino y a desarrollar una cultura de la paz vuelve a ser sistemáticamente ignorado con la colaboración activa del gobierno español de la Junta de Andalucía y de las alcaldías de las ciudades que recibirán al presidente norteamericano Por todo lo anterior declaramos a Barack Obama en su calidad de presidente de los Estados Unidos de América persona no grata y hacemos un llamamiento a las organizaciones políticas sindicales, sociales y culturales andaluzas para que expresen activamente su rechazo a los objetivos del viaje denunciando a la vez la colaboración cómplice de las autoridades políticas del Estado español la Junta de Andalucía y los ayuntamientos que han declarado su satisfacción para este viaje Queremos igualmente manifestar nuestro rechazo a la negociación del TTIP y el resto de tratados infames que nos quieren imponer desde Europa el Z y el TISA incluidos encaminados a recortar derechos sociales derechos laborales derechos medioambientales que atentan contra la democracia y son un golpe de Estado de las multinacionales contra la soberanía de los pueblos acentuando el problema civilizatario más grave al que nos enfrentamos que es ni más ni menos que el cambio climático porque este sistema productivista basado en un crecimiento infinito aparte de ser una quimera ya ha colapsado y debemos de cambiar el modelo de confrontación por el modelo de colaboración porque repartiendo las riquezas energía, materias primas alimentos y agua tenemos todas y todos lo necesario para vivir dignamente dentro de los límites del planeta por la paz entre los pueblos no al drama de los refugiados no al TTIP no a la guerra Andalucía siempre por la paz ¡VOTA no! ¡VACES FUERA! 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 ¡Gracias!